Hola, ¿qué tal? Hoy les quiero hablar de lo que entiendo por la expresividad. Me refiero con esto a cuando viene una nena, un nene, un joven, un adulto a clase y empieza desde un punto cero su vida creativa. Digo punto cero porque uno recibe a esa persona con unos determinados registros expresivos que fueron moldeándose desde su primera infancia, con la familia, con el grupo de pertenencia y después con la socialización secundaria, lo que es la escuela, la sociedad. ¿Qué pasa en estos ámbitos? Uno va desarrollando maneras de estar en el mundo, maneras de comunicarme con la familia, comunicarme con los demás en determinadas audiencias sociales donde a su vez esas audiencias, esos núcleos, esperan de que uno se comporte de determinada manera. Entonces, ahí empiezan a moldearse estas maneras que cada uno de nosotros tenemos que de alguna manera, diría que en gran medida nos determinan esta manera de estar en el mundo. Cuando uno empieza un camino de exploración teatral, uno parte desde ese lugar. Por eso yo insisto punto cero. Y ese punto cero va a ser lo que el alumno tenga en primera instancia para dar a los personajes. Y es muy importante en un primer proceso que se reconozcan estos registros expresivos que muchas veces no somos para nada conscientes. Entonces, al reconocerlos y hacer un trabajo reflexivo sobre esto, uno empieza a transformarlos. Y esa transformación se da en el abordaje de cada personaje. Porque cada uno de los personajes tiene otra manera de ser, otra manera de estar en el mundo. Tiene una psicología diferente, tiene un ámbito de actuación diferente. Y es ahí donde empieza uno a explorar primero desde uno mismo, desde su propio caudal. Y después, la exploración nos lleva a abrir estas posibilidades de expresión. Por eso es alucinante el camino teatral, que después la vuelta a casa nos hace sentir mucha más confianza en uno mismo. A veces cuando se habla de una palabra que mucho no me gusta, que es el empoderamiento. Bueno, yo lo veo como una confianza sobre uno mismo, que se da por esta conciencia de saber lo que pasa en la arena social. O sea, uno ya tiene un plus en el saber moverse por el laboratorio teatral, que después en la vida lo hace mucho más ser protagonista de sus propias formas de comunicación. Por eso muchas veces uno cambia también las maneras de relacionarse en el mundo. Así que bueno, quería dejar esta cápsula hablando de esto porque cuando hablamos de teoría teatral, de práctica teatral, de pedagogía, a veces no queda muy claro qué es lo que uno trabaja en clase. Y para mí es fundamental, es algo que se cosifica incluso. Uno tiene una instancia material la expresividad. Entonces quería compartirlo con vosotros. Cualquier duda o pregunta pueden escribirme a info.laautenticateatro.com y seguimos este canal de comunicación. Muchas gracias.